¿De verdad quieres volver a pasar por esto? Es un mundo que no quiere conocerte. ¿No es novedad? ¿Vas a decirme que jamás tuviste un sueño cuando eras joven? Claro que lo tuve. No soy de piedra, hijo. ¿Entonces cuál era tu sueño? Trabajar. Desde que era un niño pequeño, ha sido mi ambición brillar en las Olimpiadas. Adiós. Sí, hasta pronto, hijo. ¡Me da igual! ¿Tú qué sabes de esto? Bury fue el hombre más hábile que he entrenado en mi vida. Pero su concentración no siempre estaba. Debió haber sido mi máximo campeón. Entendió que un verdadero atleta no solo nace con el don y la habilidad, se trata de no rendirse jamás. Pase lo que pase. Saber que dar el máximo es la única opción, aunque pueda terminar el fracaso. Hay una regla en mi vecindario. Cuando tienes una pelea, en realidad no importa si te derriban, sino lo que haces al ponerte otra vez de pie. Y he venido aquí a decirles que me voy a poner otra vez de pie. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!